Un sistema fotovoltaico está formado por paneles FB que producen corriente continua cuando están expuestos a la luz del sol, y un inversor que convierte la corriente continua en corriente alterna, que es la que alimenta la red de energía eléctrica pública. Actualmente hay tres diferentes topologías que se utilizan en los sistemas fotovoltaicos. El sistema de inversor de cadena tradicional, el sistema de microinversores y la solución SolarEdge. La topología de inversor de cadena tradicional, que todavía se utiliza en la gran mayoría de las instalaciones, tiene una cantidad significativa de inconvenientes. En los sistemas tradicionales, los paneles están cableados en serie como en una cadena. Dado que cada panel tiene su perfil de producción de energía propio y distintivo, que es función de diferencias en las variaciones de fabricación, en los parámetros de instalación y en los patrones de sombreado, la capacidad de producción del sistema integral se ve limitada. El diseño del sistema tradicional requiere que todas las cadenas tengan la misma longitud, utilicen el mismo tipo de paneles y estén posicionados en el mismo ángulo respecto al sol. Las restricciones de instalación de la vida real dan como resultado desperdicios de espacios en los tejados o una innecesaria duplicación de los componentes del sistema. Los cables de corriente continua, que conectan los paneles a la cadena, transportan alto voltaje mientras el sol esté brillando. El inversor tradicional no puede anular la tensión CC de los paneles y esto implica un serio riesgo para los instaladores y bomberos. Un sistema tradicional no puede llevar un registro de la energía producida, de la temperatura y de cualquier otro parámetro a nivel de panel. Esto hace que sea imposible identificar problemas específicos a nivel de panel en forma remota. En la década del 90 se introdujo otra topología de inversor, el microinversor. Esta topología toma la funcionalidad del inversor de cadena tradicional y lo adapta para que funcione en un panel individual. Mediante el control de cada panel en forma individual, los microinversores pueden resolver ciertos inconvenientes de los sistemas tradicionales. No obstante ello, los microinversores tienen sus propios problemas. Esta topología requiere que cada panel tenga su propio microinversor con la funcionalidad completa del inversor. Por lo tanto, el costo inicial es significativamente más alto que el de la topología de inversores tradicionales. Cuando comenzamos a desarrollar la solución SolarEdge, definimos tres objetivos. Optimizar la generación de energía de cada panel en forma individual. Utilizar los mismos métodos de instalación y componentes usados en los sistemas de inversores tradicionales y competir con el costo de dichos sistemas. Finalmente, desarrollamos una topología que cumple con todos esos objetivos. La topología del inversor optimizado SolarEdge, CC, combina lo mejor de ambos mundos. Nuestra solución divide la funcionalidad del inversor tradicional en dos productos. El optimizador de energía y el inversor simplificado. Los optimizadores de energía están ubicados en cada panel, lo que los convierte en paneles inteligentes. Estos optimizadores de energía permiten llevar un registro a nivel de panel y realizar ajustes en tiempo real de la corriente y la tensión para llevarlos al punto de funcionamiento óptimo de cada panel individual. El inversor simplificado se instala en forma similar al inversor tradicional, pero es sólo responsable de la conversión CC-CA y de la conexión a la red. Nuestra solución incluye dos características adicionales. Una plataforma de monitoreo a nivel de panel basada en la nube, que es accesible desde cualquier computadora o dispositivo de mano y un mecanismo de mejora de la seguridad. Cuando los instaladores instalan la solución SolarEdge, utilizan los mismos cables, conectores y métodos empleados en los sistemas tradicionales y pueden instalar más paneles para combinar cadenas largas con cadenas cortas e instalar paneles en diferentes caras de un tejado. La plataforma de monitoreo basada en la nube de SolarEdge brinda una completa información a nivel de panel, cadena, inversor y sistema. Esto le permite la inmediata detección de las fallas, brinda alertas en tiempo real y un análisis integral del sistema. Estas importantes características reducen los costos de operación y mantenimiento. Adicionalmente, hemos incorporado mecanismos de seguridad a nivel de panel para proteger a los instaladores, electricistas y bomberos. Con la solución SolarEdge, cada vez que se anula la corriente alterna, se reduce automáticamente la alta tensión CC a un valor seguro. Esta solución cumple con las nuevas normas que rigen en todos los mercados fotovoltaicos significativos del mundo, así como también con el Código Eléctrico Nacional 2014 de los Estados Unidos.